El doctor Orozco estudió en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Médicas, se recibió ahí y ahí descubrió su interés por la biología del cáncer. Tiene una amplia carrera de capacitación y de formación. Trabajó y se capacitó en el Hospital Fernández, en Buenos Aires, en el Hospital Italiano, en Mendoza, de la mano del doctor Gago. También fue docente ad honorem en el área de ginecología en la Facultad de Ciencias Médicas de Mendoza. Luego se capacitó en Suecia. También hizo su máster en Oncología Molecular en el Centro de Investigaciones Oncológicas de España y en la Sociedad Argentina de Mastología. Y como resultado de esta investigación que lleva adelante, o el fin que persiguen con esta investigación, es poder acertar lo más rápidamente con el tratamiento médico que las personas que sufren de un tumor cerebral puedan así tener una mejor calidad de vida. Es para nosotros un orgullo que sea San Rafaelino, que esté haciendo estos aportes invalorables a la ciencia. Nuestro trabajo, como bien dijiste, se motivó esencialmente en el estudio de las metástasis cerebrales. Y esto fue importante para nosotros porque esta entidad es probablemente la complicación más letal que tiene el cáncer. La mayoría de nuestros pacientes con cáncer fallecen por metástasis cerebrales o por metástasis de hígado. Y es una entidad relativamente frecuente, es aproximadamente el 10% de todos los pacientes que tienen cáncer pueden desarrollar esta complicación a lo largo de la evolución de la enfermedad. En este camino tuve la suerte o la fortuna de trabajar al lado de grandes mentores. Uno de ellos fue el doctor Gago en Mendoza, cuando hice mi residencia de TOCO Ginecología en el Hospital Italiano. Con él aprendí a ser tenaz en el estudio, a ser exigente y meticuloso en el cuidado de los pacientes. Luego en este arduo camino, Diego Marcese, con quien trabajamos en Estados Unidos, este otro argentino que les contaba, fue quien guió mi mano hacia la ciencia y a poder desarrollar un trabajo de investigación científico riguroso. Y finalmente, esto también ha sido posible gracias al apoyo y sostén de la familia. Ellos han sido la plataforma para poder mantenerme. Ellos son los que se han expuesto a cada uno de estos proyectos. Ellos son los que han sufrido los cambios. Mis hijos han cambiado de escuela, de idiomas, de hijos, de amigos. Fundamentalmente mi esposa ha tenido que relegar sus objetivos para que yo pueda cumplir los míos. Y sin eso, nada, esto hubiera sido posible.